ya se venía comentando sobre esto y es que al parecer lo de tony costa y adamari lópez no es verdad y han dicho que todo fue algo fingido desde siempre bienvenidos a un nuevo vídeo en famous close up al parecer desde un principio nos demostraron algo que no era y que puede que esto sea un plan de adamari para disimular cuál es la verdad aunque ella salió en un vídeo comentando que lo mejor era no seguir con esta relación al irse a italia con tony dio a entender otra cosa y por eso muchos de sus seguidores sintieron que les tomaron el pelo como dicen por ahí y aunque tuvieron muchas críticas tony salió a explicar que todo esto lo estaban haciendo por el bienestar de alaya pero que esta separación era temporal pero al parecer nada de esto era verdad y lo que cuentan es que adamari pretendió mostrar una relación por algo de beneficio y con un hombre que no la deseaba comentan que si tony costa se enamoró de adamari cuando la conoció aunque él fue muy claro con ella y le dijo que si de verdad quería estar con él tenía que aceptar sus gustos y dicen que ada no tenía mucha autoestima por lo que terminó aceptando esas condiciones pero no se imaginaría que más adelante esto le pasaría factura ya todo esto adamari lo había vivido con luis fonsi pero según ella pensaba que si lo sabía manejar esto no pasaría mayores pero no fue así ya que cuando en una oportunidad le revisó el teléfono a tony se dio cuenta de muchas cosas y que tony tenía una relación con otra persona y esta persona resultó ser su primer amor y por supuesto era quien más ha amado en toda su vida y quien ha compartido esta información dice que adamari se hacía la desentendida con toda esta situación que estaba pasando hasta en chisme no like compartieron una información donde comentaban que desde siempre se le había conocido a tony cuáles eran sus gustos y que prácticamente él había salido del clóset y que vio una gran oportunidad al ir a vivir américa y así tener un poco más de reconocimiento y ada fue esta ayuda que no desaprovechó tony compartió a adamari que él cuando se enamoraba lo hacía del corazón de las personas y que no estaba pendiente si era mujer o si era un hombre adamari al saber esto pues como que no quiso perder tiempo o pensó que no encontraría más el amor así que aceptó estar así con tony aunque a pesar de todo eso tanto tony como ella se enamoraron el uno del otro y como comenté al principio tony logró tener fama lo que le permitió volver a ver a quién sería su primer amor ella dejó pasar muchas cosas pero no cuando le encontró mensajes muy comprometedores a tony con su ex y por esto le pidió que dejaran todo hasta ahí si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal déjanos tu comentario y síguenos en nuestra página de facebook esto fue famous close up nos vemos en el próximo vídeo gracias por acompañarme hasta el final